que se emociona la gente con mis jugadores de maestría hola que tal amigos como están aquí Chogo traiéndoles una partida de una partida infernal de fin de semana y esta vez traemos a alistar alistar el buen soporte la vaca asesina vamos a ver qué que nos depara el destino con esta vaquita la vaquita amistosa vamos a poner un barcillo por acá vamos para ver dónde andan quién es el elisin de la jungla de ellos para ver pues tenemos un un compañero que se llama retro gel espero que no sea nada referente a su a su calidad de juego porque si no pues vamos a estar fritos nosotros vamos a divertirnos a buena vibra vamos a tratar de ganar y si no ganamos vamos a reigiar como típico lan lanero north lan típico del servidor del lan si vamos a hacerle bullying a la llama yo quiero mis 10 de moneda y ya las tengo anda anda, anda agresivo este anda violento anda violento si no? si no debo quitarle el ojo de encima al típico este que anda con la leona que anda con la leona? cuidado porque la leona lo puede iniciar si si Me sacó algo ahí Casi no conozco las habilidades Vale Esto, ¿por qué? Vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está No, no, no Salte de ahí, salte de ahí Es que se emociona la gente Con mis jugadas de maestría Y se lanzan como Como desesperados Pero no, no, no No se desespere Que para todos hay Ok, ya se quedó La león a ambos, ya ves Para que se le quite lo Lo manchado Ya tenemos Tranqui Si lo inicio otra vez Igual Dejo que lo inicie Y empujo al otro Y le damos champú Ahí está Se vaya colando nuestra vein Aunque tenemos Tenemos galletita Bien, 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 bien Otro Otro Vamos bien Vamos a matar a los jacks A no Ese top Bien Ok, ya que se Nuestra vein Con La vida llena Vamos a Ponernos más A caer Bien, bien, bien Bien, bien, bien Así es Ya sembramos La intriga Ahí Entre Entre esos dos Ahora El ADC No confía mucho En su En su support Ya veo que Le rajamos En la liñilla Y se va a tirar Atrás Yo le doy espacio A la leona Para que inicie A la vein Y en cuanto Se quiera meter El 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 ADC Lo empujo Y Y pues matamos A la La leona Aquí Se me dormió Un poquito El gallo Pudimos Haber hecho Algo Mejor Pero Por estar Hablándome Se me dormió El gallo Aquí Yo quito Esta Y aquí La leona Se quedó Otra sola Y se quedó Sola La leona Ok, ok Yo me voy Yo me voy No, no, no 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 No, es que Hay que saber Cuando salirse Hay que saber Cuando salirse Ya viste Ya vio Ya ve Lo bueno es que reconoce Su 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 falta Para que En la próxima Ya no se meta Tan Tan Ofuscado Es que no hay necesidad Si los tenemos controlados Lo único que tenemos que hacer Es que ellos Cometan el error Como lo ha estado cometiendo La leona Que lo inicia La leona Se va muy adelante El El tripini Este no se como se llama El El ADC de ellos No tiene ninguna habilidad Para saltar hacia adelante Así que se queda muy atrás Y yo todavía lo llevo Y lo empujo Se queda completamente Fuera de la jugada ¿Qué fue eso? Bueno Se queda fuera de la jugada Y de este Deja la leona sola Pero aquí Yo le di chance De que se saliera Lo pudimos sacar Pero el se quedó A querer matar Al ADC Y pues por eso Eso pasó lo que pasó Aquí quiere decir Que ella me está viendo Por eso nos anima Nos acerca No es buena combinación Estos dos Aquí hubieran agarrado Algún Trash O algún Blix Para que le acerque Las Los personajes A él La leona Es más La leona va más Con la Vayne O con el Ezreal Con personajes Que puedan saltarse adelante Para que cuando Se lance No No tenga que tanquear tanto Mientras la leona Siga Siga Lanzándose Contra este No No va a pasar nada No No Oh Oh Me tardé yo ahí No contaba Con que Con que lo iba Vieron que La topié Metí el tope Y se Y lo alcanzó Siempre Agarrado ¿Quién se van a meter? ¿Quién se van a meter? Entonces pues Métense ¿Qué vamos a dejar? No importa No importa No importa Mataron al AC Pero Pero se quedó El 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 Está empujando Bastante Así que Eh Bueno Esta catarina Ha llevado Dos Skills Voy a tener que Salme El El Escudo de Hielo No Eso no se hace Debe Perseguirlo Perseguido Y ha empezado A flamear La La leona Ahí Ahí Estuvo mal Ahí Y ni si mal Yo Y ni si mal Y ni si mal Y ni si mal Pero Salte 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 Pero ¿Por qué se mete? Dios No 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 te regreses No te regreses No No te regreses Vamos Bueno Fue mala Mía Esa Yo no 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 Debe Iniciar Ahí Como dice Él Pues me emocioné Tiene que quitarse War Bueno Lo bueno es que Este El top Este va bien Que nos carré Él No he podido hacer Este Bueno Ni las guas Así La leona Mira Ni todo Ni todo Bueno Esta Tengo que parar Esta catarina Antes de que se salga De control Dentro Con jungla Ok 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 No se que me tiraron Ahí Ni que me cayó Pero bueno Está bien Así Así debe ser Cada vez que se quiera meter la leona Empujo a la DC Y Para que lo Para que lo debilite Quieren ver algo Aquí Vean eso Ese war Van a creer No se porque Ya les llama la atención Ese war Ahí está Se murió El leona Se murió Quiero tanqueo Aquí se van a enojar Ya No se porque Les causa Tanta Tómalo 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 Ahí está Ahora Otra El leon El leon Eh Eso es lo que No me va a estar usando Yo los empujo Y de todos La habilidad De ellos Se antepone a la mía ¿Por qué? Se habían de chocar Pues él se lanzó Y yo le pegué el tope Porque siguió avanzando Ok Bueno Vamos a Tener a reclamarle Al señor Tryndamere Ok Vente leona Ven 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 Aquí Ahí está Se murió la leona Eh Mató al Iba por el ADC Bueno Un soport por un ADC Y un dragón Está bien Aparte que ya está Rigiando Mientras se está agarrando los Los kills La leona No hay problema Vean Lleva dos Y llevo uno Pero yo Me maté Porque ya Para quitárselo Encima Bueno Vamos a usar las bars Aunque ya no es tan importante Vamos a Hacer esta en legión Para la Katarina Que ya lleva cuatro Que también nos Es que la Katarina Es un campeón Que no mata solo Pero es bastante fácil De matar Son puros Botonazos No Ningún Skitch No Ningún Nuestro ADC va a cuatro A cuatro Si quieres Puedo limpiar No hay ningún Vamos a Tratar de guardarles El azul Para Por lo menos Modestarlos Aquí Me va a salir Hecho a Whistler Ya había Vamos a ponerlo aquí Para tener algo De visión Si es La ADC De ellos Se adelanta Un poco Aquí Está muerto Vamos a Se va a meter Se va a meter Bueno En 20 jacks Vamos a meter Jacks Vean lo que hace Hace la vaquita Vean lo que hace La vaquita Vean lo que hace No Me va a guardar Lo voy a sacar Completamente De la jugada Uy 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 Están todos Aquí Están todos Ahí Y los de nosotros Y este Que hace Bueno Eso pasó Por confiar La gente Según yo Saque A la A la Catarina Pero allá Estaban todos E iniciaron A la A la Ilya 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 O no sé Cómo Sería Pero el tipo Ese Bueno Voy a proteger Un poquito Más A mí A mí A mí A ese Parque No Que no Tenga Tantas Muertes Y así Voy a hacer Que el 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 Si me pegue La bolita Más que me inicie Ok Que se lance Que se lance Ahí está Ahí está El diseño Se murió Ok 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 El Jax Me mató El Jax Ok Me mató No hombre No 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 Ok No estaba La C Juan Yo nomás Hice una Contra-iniciación El Inició Al Al Ya Hoy Y nomás Los Se los aventé, espero que lo hayan matado de partida Este lo tengo en la novedad Es el insignis loquillo Tengo que estar protegiéndolos del insigni y de la catarina Nosotros ahora sí, ahora se juegan Miren, miren, miren Ahí está, que me inicie mi... ¿Qué fue eso? Ok, ¿y por qué se metió ahí? Voy a ir a hacer Juani Lo sacamos de ahí Lo saqué el ulti Bueno, estuvo bien No fue lo mejor que se me ocurrió Pero... Aminoramos bastante el dying Estamos mejorando, estamos mejorando O sea, estamos mejorando hablando de mí mismo, ¿no? No... No... No el team Ok Vamos, vámonos, vamos, vamos La iniciación es... Estuvo medio extraña la de... A ver... ¿Qué vas a hacer, Luis? Estuvo medio extraña la iniciación de San Juani Se metió No sé por qué se metió Si nosotros no podemos saltar Pero pues afortunadamente Afortunadamente puede ser porque ahí viene Puede ser ese Juani Puede ser ese Juani No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos 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 Es... Este se fue a mi... Un kill Y le robaron el drago ¿Yo lo vendí? No lo vendí Estaba todo el equipo ahí Pero espero que ya con esto Amortivo un poco el... 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 El daño Ahí va el leasing Bueno... Bien... Andale... Penance en mí Ok... No... No... Mmm... No... Como que se están cogiendo demasiado Viéndose meter hasta la cocina Y... Aquí... Este ya está agarrando bastante power Este también Y este también Y nosotros... Están... Muy mal distribuidas las muertes Todas las muertes las tiene el Yahoi Y eso es peligroso Ústila... O sea... O sea... O sea... O sea... Muy bien, muy bien, muy bien. Como si estuviera tan tan que yo no tengo nada de defensa. ¿Me inicio o no? Hay que hacerle caso a esta. Esta es Jack, esta es Jack. Bueno, ya le he visto el tiempo en el mundo. No, hombre. Mientras tanto... Que no sé por qué se están confiando tanto. En una de estas nos van a dar el comeback. No sé si fuimos juntos. Ya, hubiéramos terminado. Hace como 15 minutos que hubiéramos terminado. Pero no sé por qué van solos. Vean. Uno contra tres. Ahí quedó. Y luego va a ir este. Uno contra tres. Y ahí va a quedar. Ahí va. No sé qué le hace suponer. Que él puede... Contra todo el mundo. Huye, 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 huye. No. ¿Por qué te regresas? ¿Por qué? Me van a matar junto con él. No, él lo voy a dejar. Adiós, que le vaya bien. Ya me ha matado muchas veces por seguirles el juego. Ah, y todavía, todavía se aqueja. Bien. Alcanzó a matar a la... A la Bane porque se quedó parada. Ahora tengo doble buff. Ahí está. Esa la agarré yo. Así que me la robaron. Pero que tiene. Esa es el soporte. No merezco kills. Ok, bien. Ahí está, nos sacamos de la jugada. Sobre el Lee Sin, sobre el Lee Sin. ¿Dónde está el Lee Sin? ¿Dónde está el Lee Sin? A darle daño. ¿Algo no? Pues sí. Bien. Y nuestro tanque, atrás. Ay, no. Qué cosa. Vean, vean. Vean, qué está haciendo el tanque. Nada. Ni siquiera golpear. Stunear o algo. No. No va a estar ahí. Vean, ya llevan más kills ellos que nosotros. Están haciendo nada. Esos son el varón. Están haciendo mal, la caramba de matar, esta, 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 no se puede morir este, y ya se murió, vamos a sacarla, la bronza, la bronza, la bronza, osea que nos matamos a dos, este no tiene nada de ahí, ya está en el agua, Y yo soy nivel 14 Yo soy nivel muy bajo Y se murió de nuevo El Twisted Face se muere Y no puede irse a ningún lado ¿Cómo es posible eso? Ok, vamos a ir por la Se lo quite, se lo quite ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y en TryHard me dejé ver, pero ni modo Me dejé ver en Super TryHard ¿A dónde vas? Con casi nada de vida Twisted, Twisted Face, haz algo en tu vida ¿Haz algo en tu vida? Twisted, Twisted ¿Pero por qué se le queda pegado? Ah Ahora tenemos el escudo de hielo Ya El peor de vida Escudo de hielo Estimamos, o sea El No, este no Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¿Viste, dragón? 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 Vamos a ver mis stuns. Vamos a sacar a sacar. Estoy tanqueando todo lo que puedo, todo lo que puedo. No hombre, no, 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 no. Vamos, 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 vamos. Sí. Winions, los winions. Bien, aquí tenemos unas pésimas teamfights. Al final, la verdad siempre triunfa. Ah, no, es de otro canal. Espero que les haya gustado. Vean lo difícil que es ganar contra cuando tienes puros compañeros bronza. Pero pues, si tú haces las cosas bien, puedes inclinar un poquito la balanza. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!